En Mazatlán, la instancia gubernamental que representa a las mujeres ha rechazado formar parte del movimiento impulsado en el marco del Día Internacional de la Mujer, titulado El Nueve Ninguna se Mueve. María del Carmen Ramírez Morales, directora del Instituto Municipal de la Mujer, aseguró que no se sumarán al paro nacional, pues argumentó que son de mayor utilidad para las mazatlecas acudiendo a sus oficinas. Checando la agenda de las psicólogas, el día nueve ya tienen personas citadas y son amas de casa, que no sé qué pasaría, pero no sería muy justo de parte de una psicóloga cancelarle una cita a una persona, ¿me entiendes? Entonces, vamos a estar a la expectativa, obvio, de todo corazón, estas estrategias van, me gusta, apoyo, estoy de acuerdo con todo. Ramírez Morales sostuvo que aunque no se sumen a la iniciativa que surgió como propuesta en la Ciudad de México, y que será replicada y promovida en Mazatlán por el colectivo feminista Perlas del Pacífico, respetan el movimiento. La respuesta es, no me sumo, pero se está analizando dentro del municipio, precisamente checando la agenda, porque nosotros tenemos el día viernes, tenemos un foro de mujeres líderes por el Día Internacional de la Mujer, y el domingo tenemos una Expo Mujer, aparte que también el instituto va a estar participando en varios eventos de invitaciones que nos han hecho. En el puerto, en medio de una jornada de acciones y del Festival Hacer la Paz, que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura, tendrá lugar una marcha conmemorativa por el 8 de marzo, Día de la Mujer, para dar paso al paro de labores de trabajadoras domésticas, madres de familia, empleadas y escolares, el lunes 9 de marzo, como una forma de evocar la ausencia de las nueve mujeres que en promedio son asesinadas diariamente en el país. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.